El miedo siempre está ahí, es como un fantasma, pero es el miedo el que nos ayuda a encontrar nuestro coraje. Mi papá, no quiero que usted termine igual, ¿por qué me dejó? Estamos con Manuel Navarro, uno de los protagonistas de la película de Pepe Cáceres. Manuel, un saludo y felicitaciones por esta gran película. Muchas gracias. Me alegra de que os haya gustado. Manuel, cuéntanos un poco tu experiencia, ¿cómo llegaste a esta película? Pues como uno llega a estos proyectos, por un casting, me estaba buscando al personaje de Andrés Gago, que es el apoderado taurino, que llevó a Pepe Cáceres durante mucho tiempo y me citaron a ese casting, yo me documenté, porque al ser un personaje real, busqué una imagen suya y me intenté aproximar aquello que veía en aquella imagen. Y me presenté en el casting vestido como el personaje y creo que causó impresión. Tanto Camilo como Sebastián, que fueron los que me hicieron el casting, me dijeron que en cuanto aparecí por la puerta creían que habían encontrado al personaje que tanto trabajo les había costado. Manuel, ¿tú antes de ser la película eras fan de la tauromaquia o estabas totalmente alejado? No, no, yo realmente he ido a una plaza de toros tres veces en mi vida y siempre con un denominador común, una corrida de rejoneo. Porque no me gusta tanto el hecho taurino como el ballet del caballo y el toro, ¿no? Eso sí que me parece de una belleza espectacular y lo disfruto. Pero no, no, no soy público de espectáculo taurino. Porque yo no creo que esta sea una película de toros, es una película de historias humanas. Manuel, cuéntanos un poco el tema de la producción. ¿Dónde rodaron la película? ¿Cuánto tiempo estuvieron más o menos? Bueno, pues esta es una producción hecha con las uñas y los dientes, como se hacen los proyectos de esta envergadura en Colombia. Y llevó tiempo. De hecho, entre que acabamos la película, lo que se suponía que íbamos a rodar en Colombia, y se quedaron colgadas unas secuencias que se iban a hacer en España, por falta de presupuesto no se pudieron hacer, se terminaron rodando en Colombia un año después. Y eso se ve en imagen. Yo perdí peso. Entre una secuencia y otra perdí como 14 kilos. Y creo que se debe de notar en imagen. Pero bueno, yo casi todo lo hice aquí en Bogotá. Trabajamos mucho en la locación de la Plaza de Toros de la Santa María de Bogotá. Y luego pues el resto en distintos sitios a los que yo ya no fui y no te sé decir ahora mismo. Manuel, por último manda un saludo a los amigos de The Peli para ver la película. Pues evidentemente, para los amigos de The Peli, para todo el mundo que vea esto, nosotros hacemos estas cosas para que ustedes vengan a vernos. Entonces, vengan, no nos dejen colgados esperándoles. Yo creo que la van a disfrutar. Gracias. 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 Gracias.